Las pruebas que demuestran que Selena Gomez es una viajera del tiempo. Así como lo escuchas, uniéndose a la larga fila de celebridades supuestamente inmortales como Keanu Reeves, Nicolas Cage e incluso su mejor amiga Taylor Swift, hace tan solo unas horas Selena Gomez acaba de ingresar a la lista. El motivo, bastante sencillo, algunos fans aseguran haber visto a la actriz en otra época. ¿Pero será cierto? Bueno, esta extraña teoría tomó fuerza después de que un usuario en la plataforma de TikTok compartiera un video en donde muestra la portada de un vinilo del sencillo de 1989 de la banda tejana Inocencia que lleva por nombre, por si volvieras. Obviamente la portada de un disco no sería ninguna noticia, de no ser porque en la imagen en blanco y negro se muestra a los ocho integrantes de la banda y la mujer del extremo derecho tiene lo que tan solo podríamos describir como el parecido más asombroso en la historia con la exestrella de Disney, Selena Gomez. Para demostrar el gran parecido que existen entre estas dos mujeres, el chico del video le pide a su amigo que saque una fotografía de Selena Gomez que la ponga en blanco y negro para después sostenerla al lado del disco y sinceramente nos quedamos sin palabras al momento de ver el asombroso parecido. Si a esto le agregas que la banda es del estado natal de nuestra queridísima Selena Gomez, o sea, Texas, la verdad es que esta teoría gana muchísima más fuerza. El video rápidamente se volvió tendencia y ha acumulado más de medio millón de vistas tan solo en las primeras horas de su publicación. Y mientras que la mayoría de la gente estaba hablando sobre una nueva teoría conspirativa, bueno, los amigos aprovecharon para después revelar la verdad. Todo era una especie de broma, ya que reprodujeron el disco para ver cómo se escuchaba y, oh sorpresa, la canción que sonó no fue inocencia, sino el tema de los hechiceros de Wobbly Blaze a todo volumen. Sin embargo, esto no impidió que los usuarios se divirtieran muchísimo en la sección de comentarios. Frases como La clonación ha existido durante décadas se alcanzan a leer. Alguien más culpó de todo esto a Taylor Swift diciendo 1989 no es este el nombre del álbum de Taylor Swift que intenta decirnos Taylor. Mientras que un último comentó Ahora todo me parece lógico. Si desde hace algún tiempo se piensa que Taylor Swift es una viajera en el tiempo, ¿qué tan difícil es que su mejor amiga también lo sea? Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.